buenas tardes buenos días o buenas noches todo depende del momento en el que estés viendo este vídeo bien en el vídeo de hoy toca hablar de la rx 5500 y toca hablar básicamente de cómo que el contexto de la gama baja a día de hoy porque después también vamos a aunque vamos a tocar de forma muy breve lo que sean las gamas lo que es la gama baja de tarjetas gráficas a día de hoy en uruguay siempre teniendo en cuenta el contexto uruguayo igualmente no va a cambiar mucho lo que va a cambiar como muchos otros países va a ser los precios bien y puede que lo sea lo que podría cambiar en otros países es que una gráfica que aquí en uruguay es más cara en otro país sea un poco más económica entonces valga más la pena por una cuestión de precio calidad pero esto básicamente lo que vamos a ver es primero que nada vamos a hacer una cosa en la transición hacia el otro lado y vamos a a mirar un poquito esto de aquí no era esto particularmente pero bueno si esto vamos a checar y nos vamos a ver aquí este es el detalle esta es la rx 5500 la rx 5500 más económica pues a montar aquí en uruguay es esta 339 dólares esto es el mercado libre y aquí vamos a ver particularmente vamos a ver unas cuantas cositas bueno aquí estamos estamos haciendo preparar preparando vídeo vídeo de fuentes y otras cosas pero vamos a ir cerrando un poco todo acá todo lo que pueda y vamos cerrando todo incluso que tenía una un vídeo en el que iba a hablar de audio bien ok 339 dólares recordemos que por ejemplo una y 650 aquí en uruguay una y 650 por ejemplo vamos a poner una y 650 una y 650 aquí mismo en uruguay están a precios mucho más económicos mucho más económicos no si es 650 o 141 145 147 149 y vamos a ver en este caso por ejemplo vamos a ver esto sería filtrar por placas de vídeo editoras y vamos a hacer lo mismo por ejemplo con la y 650 super que sería la otra otra gráfica que podríamos también meter en la misma en la misma bolsa ahora que sería la y 650 super la y 650 super donde estaría acá la y 650 super que sería así la y 650 super bueno es una gráfica que dentro de todo es es un poco más costosa pero si no fijamos aquí 245 294 bien pero de 245 o sea de 294 a 330 dólares hay una diferencia una diferencia de más y más de 40 dólares bien y salió 245 dólares algún modelo más más simple como ejemplo de bga 295 300 dólares 280 incluso por ejemplo mejor mejor precio 280 pero ya son estos por ejemplo son 1650 normales bien ok entonces aquí lo que vamos a ver es esto aquí está está no también me interesó porque está comparan lo que es en su momento la el mismo rango de precio bien la rx la r 970 en su momento en 2015 una gráfica varía 180 dólares gama de entrada la rx 570 era una gran una gráfica de 180 dólares que en su momento ya era gama media no era grama de entrada pero bueno perdón tampoco es gama media esto esto no era gama media había dicho gráficas más abajo pero bueno y en este caso la rx 5 470 dólares las 570 vale 570 dólares y estas las 5500 vale 170 dólares también en diciembre 2019 estamos hablando de que una dos tres cuatro la cuarta generación en cuatro generación después bien y aquí también en esta aquí también entra en la comparativa también entrar la 950 la i50 ti 1650 y 1650 super bien aquí por ejemplo vamos a ver lo que es el rendimiento bien de en algunos juegos battle 5 que es un juego bastante gran bastante conocido un triple a bien no vemos que la 5500 tiene 83 fps y que la 1650 super tiene 80 ok dentro de todo a ver si tenemos en cuenta que la 1650 es un poquito más económica por esos tres fps valdría más la pena la super que la de 5500 no hay que podremos hacer más o menos lo mismo aquí por ejemplo en este juego que a los duty por ejemplo tenemos la 1650 super es 20 fps es mejor que la 16 que la 5500 por ejemplo lo mismo podríamos decir aquí particularmente tenemos lo mismo que es prácticamente igual son 45 frames la diferencia aquí tenemos el Farcaday Newdown lo mismo 4 frames la diferencia y cosas por el estilo ahora pero vamos a ir vamos a ir viendo a lo que es el resumen básicamente pero más o menos va a pasar lo mismo que es en este caso por ejemplo acá tendríamos que en este juego en el metro de exodus vemos que la 1650 está un poquito por debajo está unos cuantos cuadros por debajo de la 5500 pero esto va a ver que esto es un patrón que es no vamos a encontrar muy pocos juegos realmente ponemos aquí así como vamos a encontrar muy pocos juegos en donde la 1650 sea muy superior a la 5500 va a pasar al mismo al revés bien 6 frames y cosas por el estilo lo mismo dos frames a favor de la 5500 y bueno ok Assassin's Creed como ven aquí lo mismo 20 frames a favor de las 1650 Tom Ray 2013 por ejemplo en este caso más de 20 en este caso casi 30 frames 31 frames en este caso diferencia entre a favor de 1650 bien y acá venimos a la cosa más interesante que por ejemplo y es en este caso el consumo de energía el consumo energético es al revés en este caso es el revés cuanto más bajo mejor no contra más alto mejor no nos fijamos por ejemplo de la 1650 de 4 gigas consume más o menos los consumos máximos que tuvo sube en 188 en si al por ejemplo si al 5 a 1440 p tuvo 188 de pico bien y la rx 5000 la rx 5500 por ejemplo tuvo 247 de pico y en este caso por ejemplo la 570 tuvo 290 de pico entonces aquí lo que vemos es que en las 5500 por ejemplo es más efectivo es más eficiente energéticamente por lo menos que las 570 aunque no así como prácticamente están prácticamente igualadas con las 470 bien y aquí tenemos el total de todos los juegos bien aquí tenemos por ejemplo y vamos a ver por ejemplo que en cuanto a sumados sumados básicamente tenemos 91 fps en la 1650 y tenemos 91 fps en la 5500 bien el 1% mínimo 1% de bajo por ejemplo sería 70 71 o sea básicamente son gráficas que en rendimiento general están muy parejas pero lo interesante que podemos encontrarnos aquí en esta en esta en este conteo global que por ejemplo la r9 370 de 2015 tiene 38 fps contra 91 fps que tiene a 5500 o sea quiere decir que esta básicamente esta 5500 rinde casi el triple casi tres veces es la r9 370 si lo comparamos por ejemplo si ya se la comparamos con la 570 bien tenemos 78 fps contra 91 o sea la diferencia no es tanta no pero si nos comparamos con la con lo mismo que pasaba acá con la 570 con la 470 si nos fijamos así la 470 la 570 rinde prácticamente lo mismo no hay una gran diferencia pero si nos fijamos por ejemplo acá tenemos la 1050 y acá tenemos la 950 la 1050 y la 650 de la 950 hasta la 1050 hay una diferencia de unos cuantos 13 cuadros bien el salto no fue mucho pero si nos fijamos de acá a casi más o menos un salto fueron unos 13 frames bien estamos hablando de que esta gráfica no vendría esta recordemos que esta gráfica a diferencia de vamos de otra forma la 1050 no venía a reemplazar la 950 la 1050 TI no venía a reemplazar la 950 la 1050 TI venía a ser una parte venía a ser superior a la 1050 que si es la que competía con la 950 bien entonces la 950 y la 1050 provenían prácticamente lo mismo si nos fijamos si nos fijamos si nos basamos en esto la 950 y la 1050 dirían de más o menos lo mismo pero de la 1050 TI a la 1050 si hay un salto pero estamos hablando de que esta gráfica vendría a reemplazar la 1050 no la 1050 TI ¿se entiende? y bueno aquí tendríamos el problema aquí con el costo beneficio sería que esto está basado en los precios internacionales ¿no? lo mismo juegos antiguos y juegos nuevos que en este caso sería Tomb Raider por ejemplo tendríamos que el Average de los 10 juegos sería 205 en el caso de las 1650 y 91 en el caso de... perdón bueno como vemos aquí la diferencia en el Average en sí mismo en el Average está un poquitito por encima de las 1650 super pero esto también puede variar esto puede variar también en el tipo de juego básicamente ¿bien? entonces vamos a venir para este live y vamos a hacer un poquito de conclusión acerca de este tema ¿bien? aquí la cuestión es la siguiente la Rx550 y la 1650 super son gráficas que renden prácticamente iguales en algunas circunstancias la 1650 super va a rendir un poquito menos que la... en determinadas circunstancias la 1650 super rinde un poquito menos que la Rx5500 y en otras circunstancias es al revés ¿bien? pero aún así si tenemos en cuenta de que... digamos de esta forma digamos que la 1650 super rinde un poquito menos que la Rx5500 que no es demasiado pero si estamos hablando de que vale mucho menos estamos hablando de que vale 40 dólares menos ¿cuál vale más la pena? la más barata que rinde prácticamente lo mismo que la otra o sea, estamos diciendo eso rinde un poquito menos pero es más barata esto va a depender de cada uno va a depender de cada bolsillo pero particularmente la 1650... a mí particularmente me parece que la 1650 super es una muy buena opción y la Rx5500 también me parece una buena opción pero la cuestión... aquí por lo menos aquí en Uruguay la cuestión con la Rx5500 es el precio que es una gráfica bastante... o sea, está por encima de 300 dólares como economía está de 300 millones de dólares a no ser que en algún momento empiecen a aparecer ensambladores que tengan modelos más económicos de momento es un gráfico un poco... un presupuesto un poco elevado básicamente yo ya le digo, más que nada teniendo en cuenta la competencia teniendo en cuenta que hay otras gráficas en ese mismo rango de precio que tienen un rendimiento muy parecido a un precio menor básicamente ¿entiendes? el día de mañana si tú vas a comprar si tienes que elegir entre una 1650 super y una Rx5500 y ves que la 5500 está barata comprate la 5500 pero si ves que la 1650 está más barata comprate la 1650 en cuenta porque el rendimiento es muy similar en ambos casos y lo interesante también en este caso es que con la aparición en este caso de las 1650 super tenemos prácticamente el mismo rendimiento que a día de hoy tenemos en una 1060 por lo tanto estamos hablando de que si bien estaría en una gama por debajo básicamente sería una gama inferior la 1650 sería una gama inferior a una 1060 o en este caso la 5500 es una gama inferior o estaría en una gama inferior a la 580 salen menos salen menos y rinden prácticamente lo mismo en este caso no vimos esa comparativa pero estamos viendo de que a día de hoy el rendimiento de esas gráficas son gráficas para jugar a 1080p casi todo en ultra casi todo en ultra y más o menos unos 60 cuadros básicamente es que es el mismo rango que ocupaba en su tiempo hace unos dos años atrás en el 2017 que ocupaba la 580 que venía ocupando la 580 hasta ahora por ese mismo precio o sea por un precio más económico porque recordemos que en su momento si estamos hablando de que la 570 en su momento valía 170 dólares en origen la 580 estaba por encima de los 200 dólares aquí en el lugar cuando llegó la 580 cuando llegó en su momento pues salía 300 380, 390 dólares algo por el estilo y tenemos que tener en cuenta también además tenemos que tener en cuenta que en todo este tiempo el precio del dólar o sea las cosas se encarecen con el paso del tiempo las cosas se encarecen no, las cosas no tienden a abatarse sino que tienden a encarecerse quizás a día de hoy comprarte una y gastar 380 dólares en una gráfica no es lo mismo que hace 3 años yo hace 3 años capaz que podía gastarme 380, 390 dólares en una gráfica bien, porque lo que yo ganaba me era más fácil comprar dólares a día de hoy con la subida del dólar a día de hoy con la subida del dólar yo no me puedo dar ese mismo lujo gastar ese mismo dinero tengo que gastar menos no voy a gastar más, al contrario voy a gastar menos voy a intentar gastar lo mismo o menos bien y eso es lo interesante que tiene y es que yo a día de hoy me puedo comprar una gráfica de una gama inferior que me da un rendimiento similar bien si tú hace 2 años o sea, si yo te decía hace 2 años que te ibas a comprar si yo hace 2 años te decía que te ibas a comprar una gráfica con el rendimiento de una 580 por el precio de una 570 vos miras a mirar raro y a día de hoy es así a día de hoy funciona de esa forma por el mismo, por el precio un precio similar a que tú antes comprabas una 570 ahora te puedes comprar una gráfica que tiene el mismo rendimiento de la 580 y lo mismo podemos decir que es la 650 si yo te decía hace 2 años que tú te ibas a poder comprar una gráfica que rendiera lo mismo que una de 60 de 6 GB por el precio de una de 50 TI tú me ibas a quedar mirando raro básicamente pues estamos hablando de que era bastante la experiencia bien, yo te decía yo te decía en el 2007 decía bueno, mirá gastate este dinero gastate 280 dólares en una gráfica y con esta gráfica vas a poder jugar todos los juegos a 1080p hasta 60 cuadros vos me ibas a quedar mirando pero es ese mismo rendimiento o sea, pero me está diciendo ¿cómo 290 dólares? para obtener ese rendimiento es una 1060 6 GB que no vale 290 dólares que vale 300 dólares o sea, vale 350 400 dólares la de 3 GB bien? yo recuerdo eso hace 2 años la yo recuerdo que hace 2 años la 1060 de 6 GB salía por encima de los 400 dólares aquí en Uruguay valía por encima de los 400 dólares así que yo en algún momento yo ni me hubiera imaginado que a día de hoy podía estar haciendo en el año 2020 yo podía estar haciendo un ensamble para jugar a 1080p con una con una con una gráfica de 200 dólares con una gráfica de 3 perdón 300 dólares ni se me hubiera ocurrido en algún momento ¿bien? así que eso es eso es lo bueno entonces es que ¿cuál es el problema? ¿por qué pasa esto? la explicación es ¿por qué pasa esto? porque a día de hoy los juegos a día de hoy la media de juego está por encima de los 1080p a día de hoy la mayoría están queriendo jugar o a 1440p o están queriendo jugar a 1080p pero a más de 60 Hz entonces lo que antes era la gama media ahora pasó a ser la gama baja lo que a día de hoy es la gama media sería la 1660 y la 5600 a día de hoy la 5600 viene a reemplazar lo que en su momento era 580 en cuanto a mercado no en cuanto a rendimiento en cuanto a mercado pasó a ser la gama media a día de hoy 1440p pasó a ser la gama media y ahí tenemos la 5600 y ahí tenemos la 1660 Ti o la 16... sí la 1660 Ti creo que es ¿bien? y después ya las gamas más altas tendremos que hablar que serían 1440p a 144 Hz que sería el siguiente rango de precio más o menos o ya tendríamos que estar hablando de... ya estamos hablando de 4K ¿bien? ahora si nos vemos en la próxima hasta luego